El Instituto Número 60, a partir de este año, está ofreciendo la posibilidad a aquellos egresados de nivel secundario poder hacer una tecnicatura superior en gestión de las organizaciones. Para aquellos que no conocen una tecnicatura, ¿qué significa o qué extensión tiene en el tiempo para poder estudiarla? Bueno, son cursos de nivel terciario, en los cuales el alumno lo puede acomodar prácticamente a conveniencia en cuanto a su tiempo de cursado. No es necesario que haga todas las materias de primer año en el primer año, lo puede ir manejando y llevándolo a su ritmo, en función de su trabajo, en función de las actividades que tenga. ¿Qué perfil tiene que tener el estudiante o las características o puede venir cualquiera? ¿No se necesitan conocimientos previos? No, conocimientos previos no. No, digamos, sí terminado el secundario, es un requisito que por ahí hay que tenerlo para cualquier estudio de nivel superior. Pero bueno, en cuanto al perfil de la persona, está abierto a cualquiera, a cualquiera que tenga ganas de poder meterse en esto de la gestión de las organizaciones, donde, bueno, el estudiante puede, cuando se reciba, puede gestionar... Y sobre todo, para agregar lo que decía Cristian, no solamente está pensado para aquellas personas que terminaron el secundario en el 20-22. Hay personas... De hecho, hemos tenido consultas de personas que ya están en el ámbito laboral, ya están trabajando hace varios años y que han terminado su nivel secundario, y tienen hoy la posibilidad de una carrera que la ofrece el Instituto, que tiene que ver justamente con la gestión y administración de una empresa. De una empresa de producción de bienes tangibles o de una empresa de servicio, o inclusive en una empresa sin fines de lucro, como podría ser un municipio, una mutual... Un club. Un club, por ejemplo. Ese es, creo, hoy un valor agregado que el Instituto está ofreciendo con esta carrera, que hoy en San Carlos no se ve. Muchas veces los alumnos de secundaria, los que están terminando quinto, les cuesta interpretar estas palabras, decimos gestión, decimos administración, y a veces para saber si es del gusto personal, lo pueden asociar con determinadas materias que tienen en la secundaria y que les puede ir bien. Correcto. Esta carrera tiene una particularidad que tiene una amplitud de conocimiento, de información, digamos, que hace que el interesado puede estar... Va a terminar estudiando economía, posiblemente, va a terminar estudiando finanzas, va a estar estudiando evaluación de proyectos, va a tener herramientas de administración de la producción. Entonces, hoy permite que el estudiante inicie esta carrera, por supuesto la tiene que cumplir, pero puede después perfeccionarse en cualquier ámbito. La carrera, justamente, gestión de las organizaciones, va desde el abastecimiento, desde la gestión de compras, desde la logística de abastecimiento, herramientas para planificar, administrar y controlar una producción, y la otra parte, la última, que es la parte de comercialización. La carrera también tiene herramientas, teorías, técnicas, que nos ayudan a la comercialización de los productos o servicios que estemos ofreciendo a nuestra empresa. Además de esa línea troncal, por decirlo de alguna manera, de cómo avanza la empresa, están las otras actividades de ayuda, de apoyo, que pueden ser recursos humanos o que pueden ser finanzas, que también la carrera ofrece algunos espacios curriculares para tener elementos técnicos, digamos, para implementar en la empresa. Y siempre teniendo, perdón, en cuenta, que algo muy requerido hoy por absolutamente todos los establecimientos es el tema de la seguridad y la higiene, que eso es también un pilar fundamental dentro de las enseñanzas que se les va a dar a los alumnos. Pensaba que quizá hoy en día también entre los jóvenes está a muchos la idea en la cabeza de emprender, de formar pymes. ¿Esto le va a ser de utilidad a todo lo que se trata en esta tecnicatura para poder crear su negocio también? Tal cual. Me diste el pie para comentarte algo. Indiscutiblemente que te va a dar pie para si uno tiene esa posibilidad, es importante, pero un elemento, un valor agregado muy importante de la carrera es que te da la posibilidad de conversar con distintos profesionales. Es decir, si yo soy muy técnico, me resultaría muy difícil tal vez hablar con alguien de recursos humanos o si tengo un perfil muy comercial, me resultaría muy difícil hablar con alguien de producción o si soy muy de producción, con alguien de finanzas, por ejemplo. En esta carrera la posibilidad es tener un conocimiento amplio de todos los ámbitos que involucran tener que hacer una empresa propia, con lo cual nos permitiría después relacionarnos con profesionales que nos podrían ayudar a llevar adelante nuestro proyecto. Entonces uno puede relacionarse libremente, perfectamente, con alguien que te esté hablando de contabilidad, por ejemplo. Algo importante también es el tema de las prácticas, para no quedar solamente en lo teórico. ¿Están previstas prácticas profesionales en la carrera? Están previstas a partir del segundo año, en el cursado del segundo año y del tercero. Una de las materias es justamente que el alumno empiece a realizar prácticas en algún establecimiento. En lo posible tratamos de hacerlo en establecimientos acá en las cercanías y que a ese establecimiento también le sirva la práctica de este alumno para que pueda hacer uso y ejecutarla. Gracias. 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 Gracias.